¡Venga! 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 ¡Domego Gutiérrez! ¡Pérez! ¡Venga! ¡Venga! El chico de la barata me pesta en la copia Me pesta en la cándida de quien no lo le ocurre Así, así, así no veo sólido Así, 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 así no veo ya Así, 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 así no veo sólido Así, 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 así no veo ya Policía ¡Gracias! 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 Voy a la maría de Gófilo ¡Ven! Ok, ok, amigos